Sí, no entiendo, no entiendo, no entiendo. ¿Hasta dónde van a retroceder buscando algo? Para mí es un golpe claro. No veo offside, treza cuando parte el pase. No, no, pero Juan, lo que están chequeando ahora es que en el arranque de la jugada que termina en el penal hay falta de treza. Penal para Nacional. Penal para Nacional. Lo cobra Gustavo Tejera. Penal para el bolso. Va a haber una amarilla, imagino, para Ferrarez por el golpe con el antebrazo. No es el 27, es el 21, Gustavo. Ahí está. Ferrarez ha molestado entonces y penal para Nacional. Ya se está escuchando el partido. Gozate con refrescos y postres ya. Rinde para todas las familias, se hacen de forma fácil y son riquísimos. Pronto, listo ya. Estamos de acuerdo por última vez, lo reafirmamos, ¿no? Oscar, Jorge, penal claro, penal bien pitado. Sí, para mí es penal contra treza, para mí era penal antes por mano y fueron hasta revisar si en el arranque de la jugada no había falta de treza que para mí no había. Porque fueron hasta el día de mi nacimiento, pero pitaron en el penal. Sí, yo te voy a decir una cosa. No hay falta de treza en la primera pelota. Para mí es mucho más claro el penal de la mano. Lo único que puede haber ahí es interpretación de si sí o si no. No, pero esta es clarísima. Esta de treza es clarísima. Es un manazo en el medio de la cara. Yo no tuve chance de verla de la mano, pero si me dicen que es más clara la de la mano que esta de treza, la mano tuvo que decir que la agarró y se puso a jugar al voleibol. Porque esto es un golpe al rostro directo, con el antebrazo. Involuntario, por supuesto, de Ferrarez. Para mí son dos penales grandes. Este sin discusión. El otro, el de la mano, puede tener una discusión reglamentaria en algunos atenuantes. Pero este penal que cobra el árbitro es penalazo. ¡Hay penal, Cholo, para el bolso! 9 minutos del primer tiempo. Le va a pegar Gigliotti. Busca abrir la cuenta nacional. Autoriza Tejera a Gigliotti. ¡Gol! ¡Gol! Se hizo muy interrumpido este arranque de complemento producto de estas últimas jugadas que se revisaron en el VAR. Pero dio para darse cuenta que Nacional salió de otra manera, aunque no había hecho cambios. Con otra electricidad, con otra voluntad de poner pelotas adentro del área. Y bueno, de tanto poner pelotas adentro del área, apareció una mano, apareció un tiro en el travesaño. Y apareció un penalazo sobre Teresa. Que Gigliotti de penal cambia por gol. Buena ejecución, buena elección del argentino para lograr la ventaja en el Parque Central. Demoró mucho en patearse el penal, pero qué bien que lo pateó el penal. La verdad, lo mató. La pelota entró casi contra el travesaño. Fuerte arriba, al palo izquierdo Lucero Álvarez. Nacional hace justicia con lo que había mostrado en estos cinco minutos del segundo tiempo. La emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Gana 1-0 Nacional con gol de penal del Puma Gigliotti. Acá se desespera Torito Rodríguez para sacarla. La termina tirando hacia adelante. Viene Cerro Largo. Romero la pone hacia arriba. La termina agarrando el Tino Adolfo Lima. Perdió finalmente con el Torito Rodríguez. Pelotazo largo buscando a Fagundes. Se tira de Palomita Rodríguez y lo coloca Cándido en carrera. Cándido que prefiere el cambio de frente para que pique Treza. Va por sector derecho. Sale Lucero. Sale Lucero Álvarez y atrapa. A Catar clasificamos con lo justo. A veces entrar raspando tiene un sabor especial. Prime, el placer de sentirse adentro. Se viene Nicolás Silva. La mató con el pecho Miranda. Dejó Villar. Se viene el gol de Cerro Largo. Beltrán, lo tiene Beltrán. Gol. Gol. De Cerro Largo. Gol. De la Lachán. Emanuel Beltrán. Y estaba avisando Cerro Largo. Y fue querer un poquito más. Y empezó a mostrar que Nacional está flojo en defensa. Linda combinación. Toque exquisito del paraguayo Miranda. Y entraron Villar y Beltrán. Los dos. Como pericos por su casa. Y finalmente Beltrán. Definió notable. Cruzado. Esquinado. Abajo. Nada que hacer para Martín Rodríguez. Y Cerro Largo lo empata en el parque. Hacia el 1. Cerro Largo 1. Emanuel Beltrán. Golazo de Cerro Largo. Pero golazo con todas las letras. Porque la inferioridad numérica de atacantes contra defensores. Manejó notable la pelota. De aire. Hacia adelante. Con toques prácticamente de primera. Y con una frutillita de la torta. Que es la definición de Beltrán. Preciosa definición. Ajustada. Cruzada. Contra el palo. Muy difícil. Para el arquero Rodríguez. Ahora. Lo del fondo de Nacional. Es inexplicable. Y cuando hablo del fondo. Hablo de la línea final. Pero también hablo del mediocampo. Hablo de todo Nacional. Que ganando 1 a 0. Entiendo. Tratar de ir a buscar el segundo. Pero los espacios que venía dejando. Había avisado Cerro Largo. En esta aprovecha. Pone las cosas 1 a 1. Y ahora. Ya no es el plan A. Ni el plan B. Tendrá que ser el plan C de Cerro Largo. Y Nacional. Ganando 1 a 0. Tenía espacio. Pero no concretaba. No generaba. Y Cerro Largo hizo cambios. Y cuando quisimos acordar. Le había generado un par de situaciones de gol. Y la verdad. Una jugada colectiva. Espectacular. Cerro Largo. Termina con un golazo. La emoción del fútbol. Está en tuya mía. Por el espectador.